Las ganas y las opciones que tienes de ganar tu impuesto, ¿no? Ahora lo importante es hacerlo de la mejor manera, aprovechar las oportunidades y pelear con el país a muerte. Esperaba de un salto tan rápido, pero bueno, una temporada, ya no estoy estudiando en la división prácticamente, bueno, consolidado en la división internacional. ¿Qué te pasa? Ah, como lo dices, esto para mí es un sueño. Siento que trabajé mucho para esto, ahora estoy aquí y simplemente me toca demostrar, ¿no? Siento que he venido con un buen ritmo. En esos partidos anteriores con la selección me sentí bien, me acoplé bien a mis compañeros y aún falta más, ¿no? Esta semana nos ayudará a acoplarlo más con nuestros compañeros para llegar al 100 a la eliminatoria y poder sacar los tres puntos de fin.